Mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal. Para los que no me conocen, yo soy Mau y el día de hoy les traigo una selección de perfumes firma. Si quieren saber cuál es esta selección, acompáñenme, que comenzamos. Pero antes de comenzar, Mau, ¿qué es un perfume firma? En pocas palabras y en resumidas cuentas, un perfume firma es un perfume con el cual te identifican, con el cual te recuerdan, que en olerlo en alguna otra persona o en algún otro lugar se van a acordar de ti. Un perfume que utilizas prácticamente todo el tiempo y que las personas ya te empiezan a identificar con ese aroma en específico. Estoy seguro que si les mandamos un mensaje o les preguntamos a mis amigos de la adolescencia con cuál perfume me recuerdan, va a ser con cualquiera de estos dos. Con John Paul Gaultier, Le Mal, la clásica, o con la One Million, también la clásica. Esos son perfumes que yo utilizaba, pero muchísimo en la adolescencia y varios de mis amigos se la compraron, sobre todo esta, porque es un perfume que olía espectacularmente bien. Hasta la fecha huele muy rico, pero el día de hoy vamos a hablar de otros perfumes firma, porque en la actualidad ya existe una cantidad impresionantemente grande de opciones y de mejores aromas que cualquiera de estos dos perfumes. Y sin más, vamos a comenzar con esta lista. La primera de ellas va a ser la más económica de toda esta lista, pero no por eso significa que va a ser la mejor o la peor. Es un perfume muy rico, muy agradable y que para perfume firma es espectacular, sobre todo por el precio y la calidad que vamos a encontrar con el perfume de a continuación. Este es un perfume que es muy bueno, tiene todo ese ADN de Creed Aventus y yo recomiendo tener un perfume que tenga este tipo de ADN porque es un perfume espectacular. Yo en la actualidad ya no recomiendo Creed Aventus porque por lo menos en mi piel las nuevas reformulaciones duran entre 4 y 5 horas como máximo y es mucho dinero para pagar por un perfume que me ofrece ese rendimiento. Pero hay una opción bastante, bastante buena que se llama Club de Nuit Intense, pero la versión Parfum. Este es un perfume que desde la salida vamos a recordar bastante este ADN a Creed Aventus. No es igual, no es idéntico. Es un perfume que te llega a recordar el aroma de Creed Aventus. Por obvias razones esto no va a ser igual en calidad, en aroma, en todo lo demás no va a ser igual porque este es un perfume más económico donde los ingredientes son diferentes. Pero tiene una muy buena calidad, tiene un muy buen aroma y esto es espectacularmente bueno para utilizar como perfume firma. Tiene un toque cítrico, pero lo que más va a predominar es ese toque amaderado, un poco ahumado que le da a este perfume una elegancia, una masculinidad increíblemente buena. Lo puedes encontrar por alrededor de 50 dólares y de verdad que esto es una opción espectacular para utilizar prácticamente todos los días. Un aroma que no te va a aburrir y que estoy seguro que te va a dar muchos cumplidos. Club de Nuit Intense Parfum. Otro perfume que también puede ser ideal y perfecto para que sea tu perfume firma, para que te identifiquen con este aroma, es nada más y nada menos que Acqua de Gio Profondo. También te podría recomendar Acqua de Gio Profumo, pero este es un perfume que ya ha sido descontinuado y muy probablemente en poco tiempo sea un poco difícil de conseguir. Te voy a dejar la página web en la descripción del video en donde todavía la puedes conseguir dentro de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Hawái, para que vayas por el tuyo porque cuando se acaben va a ser un poco difícil de conseguir. Pero la que está en esta lista es Acqua de Gio Profondo. Este es un perfume riquísimo, espectacular. Va a ser mi fragancia de la tarde porque es un perfume que por lo menos a mí me fascina, me encanta, un perfume con toda esta vibra de la Acqua de Gio Clásica, limpia, fresca, un toque amaderado, pero aquí le han puesto notas marinas, notas un poquito acuáticas. En mi piel esto se torna un poquito semidulce y me encanta, me fascina. Tiene una duración increíble para ser un perfume fresco. He escuchado varios comentarios en donde dicen que ya no dura, que no proyecta. Por lo que yo sepa, este perfume no ha sido reformulado, a mí me dura espectacularmente bien, pero si a ti tú tienes ese problema con que no te dura, yo te recomiendo que revises si no es un perfume fake o algo por el estilo. Y si no es, ponle esto a un atomizador de viaje y vete reatomizando durante el día porque realmente este aroma es un perfume que le encanta prácticamente al mundo entero y estoy seguro que te van a decir siempre, pero siempre, lo espectacular que tú hueles. Acqua de Gio Profondo es la siguiente opción. El tercer perfume de esta lista es uno de los mejores perfumes firma que tú podrías tener. Es de los más caros del diseñador, pero vale muchísimo, créeme, muchísimo la pena tenerlo por el factor cumplidos, el aroma, la duración y la proyección. Y este es el perfume que más cumplidos me ha dado de toda mi colección. Y estoy seguro que ya sabes que te estoy hablando de YSL Y, la versión Eau de Parfum. Uno de mis perfumes favoritos de toda mi colección. Tengo aproximadamente 300 perfumes actualmente. Y este es un perfume que cada vez que lo utilizo me preguntan o me dicen lo bien que huelo, pero sobre todo me preguntan cuál es el perfume que estoy utilizando y es YSL Y, Eau de Parfum. Aquí vamos a encontrar mucha manzana verde, tiene un toque de jengibre, tiene bastantes maderas, tiene un toque dulce de batonca al final que lo hace adictivo, súper rico, juvenil. Yo veo este perfume de 15 años en adelante y lo puedo utilizar cualquier persona, en cualquier estación del año, en cualquier situación. Lo puedes utilizar con una playera y shorts y vas a oler espectacularmente bien, pero también lo puedes utilizar con un traje y esto va a quedar maravilloso. Un perfume que a las mujeres les encanta oler en un hombre porque esto es ultra, pero ultra masculino y para perfume firma es espectacular. YSL Y, Eau de Parfum. Los últimos dos perfumes ya son perfumes un poquito más caros, pero que créeme que valen muchísimo la pena. Cada centavo que pagamos por ellos porque tiene una calidad, un aroma increíblemente delicioso. El siguiente es del youtuber, uno de los más famosos youtubers hasta la fecha del día de hoy y se llama Jeremy Fraganes y la fragancia se llama Office for Men de Fraganes One. Este es un perfume que a mi olfato lo que han hecho es que han juntado dos de los aromas más vendidos de todo el mundo, que es Dior Tavache, Crida Ventus y lo han puesto en esta botella. Lo han mejorado un poquito, lo han hecho un poquito más fresco, un poquito más amaderado y le han dado a este perfume una calidad y un aroma realmente riquísimo. Supuestamente fue creado para la oficina y este es un perfume que lo puedes utilizar en la oficina, en la universidad, para una cita, para salir con los amigos. Este lo puedes utilizar prácticamente para todo y vas a oler extremadamente delicioso. Esto tiene una duración increíblemente buena, la proyección es bastante buena también y de verdad que esto para perfume firma es una joya y es un perfume que te van a decir siempre lo espectacular, lo rico, pero sobre todo lo masculino que tú hueles. Office for Men. Y ahora sí mi gente, hemos llegado al último perfume, pero no por eso menos importante. Lo he recomendado muchísimo y lo seguiré haciendo en cada momento que pueda porque es un perfume, en mi opinión, 10 de 10 y este se llama Percival y es de la casa de Parfums de Marley. Ustedes ya saben que Parfums de Marley, Hacibat y Sergiov son de mis casas nicho favoritas y este es un perfume que a mí me encanta. También cada vez que me pongo este perfume siempre me dicen Mau, hueles muy rico, hueles muy, pero muy masculino, hueles espectacular. Esto tiene una duración en mi piel de aproximadamente 10 horas y proyecta las primeras 4 casi casi como un Beach Mode. Un perfume que se parece muchísimo a Abercrombie & Fierce, pero esto es llevado a niveles pero infinitamente superiores. Mejor calidad, mejor duración, mejor proyección, un aroma realmente espectacularmente delicioso y esto no me voy a cansar nunca de recomendarlo. Este es un perfume que en mi opinión lo tienen que tener todos los hombres si quieren oler masculinos, atractivos, quieren generar cumplidos. Si vas a tener una cita con tu esposa durante el día, en verano o en primavera, esto es una opción espectacularmente deliciosa y de verdad que te lo recomiendo con los ojos cerrados. Percival de Parfums de Marley. Y mi gente, esta ha sido mi selección de perfumes firma. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video. Les invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se vayan a perder todos los videos que estaré preparando para ustedes. Ya saben que me pueden encontrar en Facebook, Instagram y TikTok como MAUFRAGANCES y les invito por favor a que me regalen un fuerte like para que esta comunidad siga creciendo muchísimo más. Amigos, nuevamente muchísimas gracias, bendiciones y por favor no se les olvide lo más importante. Mediten por favor en esto que es lo mejor que les puedo decir. Nos vemos en la próxima.